Dímelo a Alex Ahora sí Ahora sí, mi rey, ¿cómo tú estás? Estaba ahí escuchando tu música Bendiciones, gracias Tito Gracias a todos los que están conectados por ahí Siempre me da el mismo problema al principio De conectarme, me pasó la semana pasada No sé si es por la hora que está todo el mundo Conectado, pero estamos aquí en vivo Qué bueno, qué bueno, qué bueno Alex, nada, aquí tienes A tu público, te comento Un rapidito de cómo nació la iniciativa Este, yo estaba En un live De Zuleika Barreiro, donde Un joven escribió que se quería quitar la vida Y Entonces, pues, yo dije Si llamo a Zuleika Le interrumpo su live Tomé Tomé la oportunidad De esa oportunidad, entonces me toca A mí, eso lo va a tener que hacer Ahí está, falo, falo, te amo Este, y Y llamé al muchacho De la casualidad que el muchacho Había estado tocando en la hacienda mía Y Y empecé a tratar con él A través de Dios Pues el muchacho se calmó No se quitó la vida Y entonces Luego de ahí Cambié al Instagram de Jack Michael Y vi la dinámica que él tenía con la gente Y Dios me puso en el corazón Que yo tenía que compartir Este, esa misma dinámica Claro Con lo que son mis familias Que son mis fanáticos Y aquí, pues, estamos Con todos los hermanos Este, aquí hay católicos Aquí hay testigos de Jehová Aquí hay Aquí hay de todo Pentecostales De todo De todo Gente que quiere acercarse a Dios Gente que quiere Cambiar la negatividad Por algo positivo Y estamos aquí, mi rey Para que nos hable un poquito De De tu testimonio De los favores de Dios en tu vida Este Nos cantes Este Y compartes con nosotros Claro que sí Bueno, gracias nuevamente Nosotros estamos en directo De Carolina del Norte Acá vivimos ya hace varios años Extrañamos la isla No te lo voy a negar Acá Estamos hace ya Ocho años aproximadamente Con mi esposa Que es de República Dominicana Y mis dos hijos Danielito y Sofía Que son las fiestas de la casa Durante esta cuarentena Así que entiendo A todos los padres Que están por ahí Créeme que ahora sí Que los entiendo Pero ha sido un honor Ha sido una bendición Y Tito Aprovecho la oportunidad Para Para agradecerte una vez más Yo sé lo que Dios Se está tramando Más bien veo lo que Dios Se está tramando A través de tu vida Este Y no hay que ser un teólogo Para eso Es evidente Que durante mucho tiempo Has tenido ese temor de Dios Y ese es el principio De la sabiduría ¿No? El temor a Jehová Así que Te felicito por esta iniciativa Tan espectacular Que estás haciendo Lo interesante Es que la gente Tiene que saber Que la palabra de Dios No retorna atrás vacía Aquí hay personas Que probablemente Han sido impactadas Por los diferentes recursos Que han atravesado Por este canal O más bien Por esta Para la forma De Instagram Y es muy probable Que hayan sido Que hayan ocurrido milagros Y hago el paréntesis Porque Mucha gente piensa Que milagro solamente Es ver Cuando una mano Se endereza con la otra O cuando O cuando Alguien es sanado De cáncer También un milagro Es ver personas Siendo transformadas Por el poder de Dios Y ver matrimonios Siendo restaurados Ver personas Cambiando Por completo El estilo de vida En base quizás A una palabra Que ustedes pudieran Haber dado Así que esto Es una iniciativa Espectacular Te felicito Lo hablaba con Brian En estos días Que también Hago ese paréntesis Y Brian Está haciendo Un trabajo espectacular Allá en Puerto Rico Y bueno Los frutos Están hablando más Que las palabras Así que Eso es lo importante En cuanto a En cuanto a Lo que está ocurriendo A nivel global Si hay una realidad La gente pues Anda Pensando ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Hay cierta incertidumbre Mi agenda Por ejemplo Quedó completamente Cancelada Porque obviamente Pues no quiero ser Irresponsable En cuestión de Establecer fechas No se sabe Lo que va a pasar De cierta forma Hemos visto Que mucha gente Pues también Se ha acercado A los pies de Dios Porque Tienen miedo Y yo lo que estoy Tratando de Cambiarle ese chip A la gente A que Si van a ir A los pies de Dios ¿Qué tal si Obviamos el miedo? Que somos humanos Y lo sentimos Nosotros en algún momento De nuestra vida Hemos dudado Tú has dudado Yo he dudado Todos hemos dudado Juan el Bautista Uno de los profetas De Jesús Dudó Imagínate que Él fue el que bautizó A Jesús Él fue el que vio El Espíritu Santo Descender Él fue el que dijo Cuando lo vio venir Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Entonces De cierta forma Mandó a dos personas A preguntar Cuando estuvo preso Vayan y pregúntenle Si Él es Jesús Estamos esperando a otros Y todos dudamos En algún momento De la vida Entonces A lo que voy Es lo siguiente ¿Qué tal si cambiamos Ese chip del miedo Y comenzamos a buscar A Jesús Por el sacrificio De la cruz? ¿Qué tal si comenzamos A buscar a Jesús Por lo que realmente Significa? ¿Qué tal si escudriñamos bien Y nuestra Y nuestro motor En vez de ser el miedo Al infierno Lo cambiamos Por el amor Ese sacrificio Que es lo que Realmente importa ¿No? En cuanto a Ahorita mencionabas algo Y yo preparé algo corto Y quiero compartirlo contigo Y con la gente Que está Sintonizada En este momento Tú sabes que Por ahí dice El refrán Que al árbol Que da frutos Se le tiran piedras Y eso Y eso ha sido siempre Este Y sí Quiero cantar Unas canciones Pero tengo que decir esto Hay una Hay un dicho Que por ahí dice Y lo he escuchado Ponte en sus zapatos Que de hecho Le puse así el título Ponte en sus zapatos Y hay gente Que probablemente Diga Mira tú sabes que Yo jamás En la vida Me atrevería A robar nada Y ojo Que no justifico La acción Pero la realidad Del caso Tito Es que Una persona Nunca puede decir Que no sería capaz De algo Si nunca ha tenido La necesidad O la oportunidad De hacerlo Vuelvo y repito Si usted nunca Ha tenido La necesidad Y la oportunidad A la misma vez Para hacer algo Que usted dice Hoy día Que no haría Entonces usted No puede decir Hoy día Yo jamás sería esto Cuando yo era pequeño Y esto lo digo aquí Y nadie lo sabe En mi casa Éramos de bajos Recursos económicos Y había veces Que no había para comer ¿Me explico? Me costaba Trabajo hacerlo Pero tenía que hacerlo ¿Y qué era lo que yo hacía? Que muchas veces Con mi platito de comida Me iba por el edificio Donde yo vivía A pedirle comida A la gente Puerta por puerta Había una necesidad Y había una oportunidad También de pedir comida Pero sobre todo Había una necesidad Muy probablemente Muchas personas dirían Ay yo nunca más Debería hacer esto Qué vergüenza No es hasta que te toca Ese momento El mismo Pedro Tú sabes que En Mateo 26 Jesús le dice Mira muchacho Tú me vas a negar Tres veces Antes de que cante el gallo ¿Y qué fue lo que él hizo? No maestro Yo nunca Jamás en la vida Creo que dice Aunque tenga que morir contigo Jamás te negaré ¿Y qué fue lo que pasó? Lo negó Lo negó Entonces Ahorita estaba viendo el live Y veía que Que Vico hablaba Del pueblo de Israel Y de ahí saqué algo también ¿Por qué? Porque tú sabes Que esta gente Vieron señales Ellos vieron La columna de fuego Ellos vieron la nube Que estaba en el desierto Ellos vieron Caer maná del cielo Más sin embargo ¿Qué sucedió? Se empezaron a quejar Como Isé Y mucha gente Yo digo He escuchado Que dicen Si yo hubiese visto La mitad De esas señales Yo nunca Habiese dudado Y yo les cambio El chip Y les digo Si tú hubieses estado allí Dentro de las circunstancias ¿Verdad? Con todo lo que estaba Ocurriendo Es muy probable Que tú también Te hubieses empezado A quejar con todos los demás ¿Cierto o no? Entonces ¿Qué te digo Tito? La gente O siempre van a haber gente Los famosos Zambalas y Tobías De los que la Biblia habla En el libro de Neemías Que van a tratar De De tirarle Gómez piedras Al árbol que da fruto Van a tratar De que la gente Dude De algo que Dios Puso en su corazón Que quiere hacer Al principio Ustedes saben Quienes son Zambalas y Tobías Eran los burlones Los que siempre Se reían de él Ustedes saben Quienes son La Biblia lo dice Al principio Este tipo de personas Para que la gente Lo vaya identificando Y si lo quieren anotar Que lo anotes La primera característica Que estas personas tienen Número uno Es que al principio Te van a decir No hagas lo que estás Tratando de hacer Porque ya otros Trataron de hacerlo En el mismo lugar A la misma hora Y fracasaron Y tú sabes Que es cierto Los inicios Siempre son difíciles Pero cuando Dios Da una palabra a Tito Él no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Dice la Biblia Que aquel que comenzó La buena obra En ti La perfección Y la termina Punto Por encima De que la gente Pueda criticar Por encima De que la gente Quiera decir algo Hay un favor Y una gracia Que nada ni nadie Lo puede detener Punto Entonces Ahí es que entonces Entran nuestras convicciones A quien le creo Para que la gente diga Y hago que la duda Se internalice O me voy más Y camino encima De la palabra Entonces ese es el primer punto Esta gente siempre Va a buscar Como decimos en Puerto Rico Siempre le va a buscar La quinta pata al gato Siempre Entonces la otra cosa La otra cosa es Que cuando ellos vean Que empezaste Y que a pesar De las críticas A pesar de todo Lo que pudieron decirte No pudieron detener El que tú Fomentaras eso Y lo construyeras ¿Verdad? En el proceso Van a tratar De enseñarte Cómo tienes que hacerlo Entonces Ahí es que tú dices Bueno Pero esta gente No ha dado un palo En defensa propia Y quiere meterse En las decisiones De cosas que yo Estoy elaborando Más cuando veo Su vida Y su resumen No me dicen nada ¿Me explico? Claro Yo lo vislumbro De esta forma A nosotros Que nos gusta El baloncesto Y que es buena Que se tuvo que cancelar Y no voy a mencionar Nombres aquí de equipo Para no entrar en esa Sí, sí, sí Tú sabes Entonces Esto yo lo veo De esta forma El jugador En este caso Es Tito El que tiene la bola Es Tito Pero hay gente De las gradas Los fanáticos ¿Ok? Y también acuérdense Que en el aspecto religioso Hay fanáticos Pero no quiero entrar En ese aspecto Escuchen doña Religión Cuando estás En este momento Del juego La bola la tienes tú La jugada la tienes tú Tú eres el que estás En ese momento Más los fanáticos Desde las gradas Te gritan Y te van a gritar Lo que ellos piensan Que deberías hacer ¿Qué pasa? Que cuando fallas El tiro a raro Entre ellos se habla Nosotros lo hemos hecho Mano, pero qué tonto ¿Por qué no la pasó? Yo la hubiese pasado Pero es que el problema Es que tú no tenías la bola No tenías la adrenalina No estás en el equipo ¿Me entiendes? Y probablemente Tito estaba siguiendo Las direcciones Del coach En fin Ya dije Que al principio Van a tratar De decirte No lo hagas Ya otros hicieron No lo hagas No lo levantes Número uno La gente tiene que entender Que cuando el favor De Dios Va delante Dice la Biblia Que el bien Y la misericordia Nos persigue Y punto Y dice la Biblia En el Salmo Que todo lo que hagamos Prosperará ¿Ok? Que somos como Árboles plantados Junto a corrientes de agua Que en su fruto Da su tiempo Que en su hoja No cae Y que todo lo que hace Prosperará Empezando por ahí Número dos Ya dije ¿Ok? Que te van a tratar De enseñar Lo que tienes que hacer Personas que probablemente No han hecho nada Y logrado nada En sus vidas ¡Ojo! Y por último Tito Las mismas personas Óyeme bien Que al principio Te dijeron Que no ibas a poder Que ibas a fracasar Que no lo hiciera Que no te tirarás por ahí Las mismas personas Que al principio Te decían eso Al final Te van a decir ¿Sabes qué? Yo siempre creí en ti Por eso me encanta Cuando la Biblia dice Hacer esas mesas Delante de mí En presencia De mis angustiadores Porque los primeros Que van a ver Cuando Dios nos promueva Los primeros Que van a ver Cuando Dios cumpla Lo que prometió Son aquellos Que al principio No pensaban Que se iba a poder Son aquellos Que al principio No creían Que se iba a poder ¿Por qué te digo Todo esto? Porque simplemente Es mi experiencia Al principio Muchos no pensaban Muchos no creían Al igual que a ti Te ha pasado Mucha gente dice Ah Eso es pura emoción Ah Miren Apréndase en esto La mejor teología Es la que se aprende A base de las experiencias Y el tiempo Es nuestro mejor aliado El tiempo Es nuestro mejor aliado Al principio Claro Y no solo eso Sino Mi mismo entorno Los que se pasaban conmigo Los que se criaron conmigo En el residencial Esos eran los primeros Ah Te lavaron el cerebro Entonces ahora Después de 15 años Y 16 años Le digo ¿Sabes qué? Tenías razón Me lavaron el cerebro Pero bien lavado De tanta basura Que tenía en esa mente Entonces Hoy día Veo todo esto Y obviamente Le tengo que dar gloria a Dios Y crédito A mi papá terrenal Quien fue el que me presenta a Jesús Mi papá fue el que me presentó a Jesús Pero Tito Esto no fue la noche de la mañana Que yo cambié Esto fue un proceso De santificación En el cual todos Seguimos independientemente De los años Que llevamos En estos días Vi una persona Con una camiseta Que me gustó mucho Y la quiero para mí Que decía Discúlpame Si en el proceso Te fallo Estoy bajo construcción De eso se trata La santificación Esto es un proceso Esto no es que yo Hoy Tome la decisión Y ya mañana Esto es un proceso Y todos los que están aquí Que llevan años en la iglesia Saben que en su proceso Como dice El título Del Del tema Del afiche En su proceso Se cayeron Y se cocotaron Y fallaron A mí nadie puede decirme Que no Que yo nunca Mira la Biblia dice Que el que dice Que no ha fallado Hace mentiroso a Dios Ok Entonces De cierta forma Hubo momentos En los que Tomé mis malas decisiones Este Ya habiendo recibido A Jesús En mi corazón Ya lo tenía Normal Proceso de santificación Me costó Dejar cosas Que Que yo En realidad No quería dejar Y vuelvo y repito A la gente Se le hacía fácil decir Pero yo creo Que tú deberías Pero es que tú No estás aquí Tú no sabes Lo que está pasando Sí porque la gente Le encanta La gente le encanta Hablar Exactamente La gente quiere juzgar Y quiere hablar Y quiere Es como Es como Como tú dices Y te explica Cualquiera Y me da Me da mucha risa Porque es la realidad Cualquiera dice Mira Cuando vayas A otra parte De la tarima Móvete para la derecha Móvete para la izquierda Porque no tengo otra Mi rey A lo mejor Si yo me pongo A mover Me puedo desafinar A lo mejor Si me puedo mover Tú no sabes Si tengo un dolor En una pierna Hoy me levanté Con un dolor En una pierna Porque La gente La gente En este mundo Que vivimos Son expertos Construyendo Otros seres humanos Yo me he quedado Bobo Porque Alex Son expertos Construyendo Las vidas De los otros Pero entonces Yo digo Mano Si fuéramos Entonces Todos tan y tan Perfectos Yo quiero que No hubiera Ni un crimen En el mundo Eso es así Jesús no hubiese Ha sido necesario Que viniera A morir por nosotros Porque éramos Perfectos Pero para eso Vino Y en fin Tito Como te decía Esto es un proceso Esto no es de la noche De la mañana Hay algo que quiero Recalcar Y es que cuando yo Regresé A residencial Donde me crié Después de varios Años Yo viví en varios Residenciales En Puerto Rico El último fue en Trujillo Alto Otro fue en Carolina Y me acuerdo Que los mismos muchachos Me decían Mano te ves diferente Caminas diferente Piensas diferente Hablas diferente Por eso es que es bueno Que a veces sean Los frutos y el tiempo Quien nos defienda Por eso es que Como dicen por ahí Las palabras se las lleva el viento Los hechos Hablan más que las palabras Y siempre yo les decía ¿Sabe qué? Es que ya no vivo yo Cristo vive en mí Es que las cosas viejas pasaron Y él las hizo nuevas Y muchos de ellos Entraron a centros de rehabilitación Y esto lo digo ¿Verdad? Con todo respeto No es que la rehabilitación Sea mala Para nada Creo que tiene sus resultados Pero hay un problema Que muchos de ellos Salían de los centros De rehabilitación Y volvían A caer Siete veces peor De lo que estaban antes Entonces Faltaba un elemento importante Y ahí es donde yo Siempre le digo a la gente Rehabilitar es bueno Pero transformar es mejor ¿Por qué? Porque rehabilito Si yo rehabilito Yo le devuelvo el Estado A eso Como estaba anteriormente Si yo rompo algo aquí hoy Este teclado Y los rehabilito Pues Mira que da igualito Pero cuando Cuando Una persona se choca Con Jesús No vuelve a ser la misma Por eso es que Vuelvo y repito Las cosas viejas pasan Todas son hechas nuevas Hay un proceso De transformación La gente va a venir Cuando eres transformado Y te va a decir Mano No te pareces en nada A quien eras antes Tú conoces amigos tuyos Que tú los ves hoy Y tú dices A la verdad que antes Tú eras una Tú eras un casito Pero qué bueno Que Dios ha hecho Ese milagro en ti Es un proceso De transformación Que toma tiempo Por favor Y voy a hacer la voz Un poco Toma tiempo Ok Usted no siembra hoy Y cosecha mañana Toma tiempo Entonces Eso 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 me ocurrió a mí Eh De que he tomado Malas decisiones En el proceso Hello Todos Pero papá sigue Con los brazos abiertos Esperando a que uno Regrese Y ahí me remonto ¿Verdad? Para cantar las canciones Que quiero cantar Me remonto A la historia Que tú conoces Y conoces mucho De los que están acá La famosa historia Del hijo pródigo ¿Me entiende? Eran dos hermanos Era un papá Eh La gente siempre se enfoca En el que se fue Casi nunca se enfoca En el que se quedó Pero me voy a enfocar Yo también en el que se fue Porque la realidad Es que los dos Estaban detrás del padre Por las cosas del padre Pero no por lo que el padre era Pero eso es otro tema Eh Y todos sabemos Que él se fue Él pidió su herencia Antes de tiempo Y eso es una falta de respeto Él dice Mira ¿Sabes qué? Dame lo que me vas a dar Normalmente Las herencias No se piden en vida Eso Eso Si Una herencia en vida Quien decide otorgarla Estando en vida Es que es el que va A dejar la herencia ¿Me entiende? Pero las herencias Normalmente se le dan Cuando la persona fallece Más bien Eh La historia nos dice Que él se fue Gastó lo que iba a gastar Hizo lo que iba a hacer Hasta que en un momento Nos narra Que se vio comiendo La comida de los cerdos Pero hay Hay una parte ahí Que la gente tiene que entender Bien claro Y es que dice bien claro Que entonces Él entró en sí O sea Él tuvo su proceso Él tuvo que haber dicho Hermano ¿Sabes qué? En la casa de papi El café sabía mejor En la casa de papi Tenía un techo En la casa de papi ¿Me entiendes lo que digo? En la casa de papá Había abundancia de pan Los jornaleros Dice Los jornaleros Se alimentan mejor Yo voy a regresar Que de hecho Esa es la próxima canción Que quiero cantar Después que diga esto Yo voy a regresar A la casa de papi Y le voy a decir Que me reciba Como uno de sus jornaleros Y ahí está el problema De mucha gente Que le vendieron la idea De un Dios Que está sentado En un trono Con un látigo Para castigar a sus hijos Cuando fallen Y eso no es así La Biblia dice bien claro Que Dios Muestra su amor Para con nosotros En esto En que cuando nosotros Aún éramos pecadores Cristo murió por nosotros ¿Me explico? Entonces Pero él venía Con esta excusa en la mente Le voy a pedir Que me reciba Como uno de sus jornaleros Y tú no le puedes pedir eso Mi hijo no me puede decir Papi trátame como Que se yo quien No Porque el que es hijo Sigue siendo hijo ¿Me explico? Entonces Si ves la historia Dice bien claro Que el padre lo ve Yo me imagino la escena Se abrazan ¿Me explico? El padre dice Que Dice la Biblia Que él mandó a buscar Lo mejor que tenía preparado Para él Hicieron una fiesta Le cambió las vestiduras Etcétera Etcétera Hay una frase Que quiero que todos Se aprendan algo Me encanta Cuando Jesús No deja el modelo de oración Que dice Danos hoy Nuestro pan de cada día Cada día Y perdona Nuestras ofensas ¿Sabe qué? Que Dios me dio con esto Que Dios Antes de ser juez Primero es papá Y como papá Como papá Nos abraza Como papá Nos sustenta Como papá Nos cuida Nos viste Como papá Nos ama ¿Me explico? Pero muchos están Con este pensamiento De culpa Tito Y a todos nos ha pasado Que en algún momento Tomamos una mala decisión Y nos presentaron Este Dios ¿Verdad? Que te describí hace un rato Que está sentado en una silla Para condenar a sus hijos Cuando fallan Y a veces Ese mismo pensamiento De culpa Es lo que nos impide A buscar nuevamente Su rostro Ay yo soy muy malo Como si Dios No hubiese hecho Lo que hicieron Yo soy muy malo Yo no sé si Dios Me reciba Cuando la realidad Del caso es Que Dios es amor Y que esa Y que esa Y que esa Historia precisamente Narra Lo que es el carácter Ibas a decir algo Alex Yo te digo Alex Porque ese es tu nombre ¿Verdad? De pila ¿Verdad? De pila es Alexis Ah porque ahorita Yo voy aquí Que digo Tito no es Alex Bueno pues Alexis O Alex Surdo Como tú quieras Mira Yo te quiero decir algo Por eso es que ahorita Quiero que tú cantes La canción De Doña Religión Porque Muchas personas Y es triste Se creen Que porque tienen Una vestidura Y tienen una corbata Y yo soy fanático De las corbatas Y de ponerme trajes Siempre si fuera Si fuera por mí Estuviera aquí ahora mismo trajeado Me encantan los trajes Pero tú sabes que A mí el traje No me da la autoridad Ni la potestad Para lastimar a la gente A mí el traje Lo que me hace es ver Más elegante Y más bonito Pero la realidad de la vida Es que en la religión El traje Y la corbata Y la biblia al lado Lo que representan Es lastimar Representan Muchas veces El daño A los creyentes ¿Por qué? Porque a los famosos Hay que hablarle duro Porque a este Hay que hablarle duro Porque a este Sabrá Dios Si cualquier famoso Tiene menos pecado Que el que anda Con la corbata Y con el traje ¿Por qué? Y ese punto Que acabas de tocar Es muy importante Muy importante ¿Sabes? La realidad de la vida Es que Nosotros Como seres humanos Sabemos Nuestras imperfecciones Y si nosotros Las sabemos Nuestro padre Lo sabe más todavía Que es nuestro padre Es como cuando Cuando tú le mientes A tu papá Y tu papá Se te queda mirando Yo tendré ganas Pero no seas mentiroso ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué pasa? Nosotros desde el día uno Hemos dicho aquí Que si tenemos que cambiar Muchas cosas de nosotros Que tenemos que dejar Entrar el Espíritu Santo A Dios A nuestros hogares Para que transforme Y que es un proceso Pero lo más Que se ha recalcado aquí Es que Dios es amor Punto Porque la realidad De la vida Hermano Es que Es más Te voy a decir algo Voy a entrar más Hay un video Que a mí me encanta Del santo Dios Lo tenga en la gloria Este De Gille Ávila No sé si lo has visto Donde él dice Aquella gente que habla Bueno Es uno que le dice Los que hablan Los hermanitos Que esto Que lo otro Es más Mañana lo voy a poner Mañana lo voy a poner En mi muro Eso Y Gille habla del amor Porque No puede haber envidia No puede haber maldad Entonces ¿Qué pasa? Aquí nosotros tenemos hermanos De todas Las religiones De todas las religiones Y los hemos respetado Porque sabe Que es lo que queremos Presentarle A Cristo Punto Y Cristo Ese es el detalle Principal Tito O sea Alrededor del sacrificio De la cruz Hay diferentes Puntos de vista Y diferentes escuelas De pensamientos Pero si tú vas a buscar El denominador común Entre todas Independientemente Quieran debatir Porque ya yo lo he dicho Anteriormente En mis canciones Señores Evangelio no tiene que ver Con falda Con cabello Con pintura Con capota Con que se yo Se trata todo Del sacrificio De la cruz Ya lo dije hace un rato En esto Dios muestra su amor Por nosotros En que nosotros Aun siendo pecadores Cristo muere por nosotros Como lo dice también San Juan De tal manera Amo Dios al mundo Que mandó a su único hijo Para que todo aquel Que en el crea No se pierda Más tenga vida eterna En eso se centra Todo esto ¿Me entiende? No, 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 no Mira La Biblia dice bien claro Y Pablo lo dice Mira Hay quienes predican Por envidia Hay quienes predican Por pleito Pero hay quienes predican Por buena voluntad Y es lo que tú estás haciendo Ahora mismo Entonces Como dije al principio Lo que tú estás haciendo Es con palabra de Dios Y la palabra es más cortante Que una espada De dos filos Ella es lámpara Nuestro camino Ella es lumbrera Nuestro camino Lámpara Nuestros pies Entonces De cierta forma No retorna atrás vacía Volviendo Y lo voy a cantar Doña Religión Lo voy a cantar Volviendo al tema Porque ya lo anunciaste Y es una canción Controversial Pero necesaria A mí me gusta A mí me gusta mucho Volviendo al tema De que hay gente Que por fuera Quiere aparentar Recuerden algo O que tendría más peso Yo lo digo de esta forma Una persona Que quizás No profese de labios Cosas buenas Pero su corazón Hay un trabajo Escondida Que Dios está haciendo O una persona Como dice Jesús Este pueblo De labios me honra Pero su corazón Está lejos de mí ¿Qué tiene más peso? ¿Me entiendes? Vuelvo y repito Una persona Con un estuendo Bonito Llamativo Que por poco Eso pasa en la Biblia En Samuel Cuando el profeta Samuel Por poco se equivoca Porque había uno Que era de bonito parecer Y dijo Este tiene que ser Definitivamente El ungido de Dios Y cuando lo va a ungir El Señor le dice Ustedes siempre los hombres Mirándolo externo Pero yo estoy mirando El corazón Entonces Vuelvo y repito ¿Qué tiene más peso? Una persona Que de labios Pueda hablarnos bonito Convencernos Porque hay gente Que tiene ton de convencimiento A través de sus palabras O una persona Que quizás No exprese Lo que se supone Que Dios está haciendo En su corazón ¿Me explico? Entonces nada Hay una canción Que voy a cantar Después de Doña Religión Que ya Tito me la pidió Y se la voy a dedicar A todas aquellas personas Que el sistema Los ha lacerado Y cuando digo sistema Lo mismo que hizo Brian Hace poco Que como iglesia Le pidió perdón A la gente Y que la gente En este tiempo Pues está abriendo Esa puerta nuevamente Para que Dios Forme parte De sus Convicciones Ideales Etcétera Llámelo como quiera llamarlo Este Va dirigido también A todos aquellos Que quizás No han Recibido a Jesús En su corazón Y en este proceso Que todos estamos pasando Pues Han sentido Que ya es tiempo Pero Doña Religión Tito Te la voy a cantar A capela Porque No tengo la pista Pero te la tengo No, no Y cantar la otra Que ibas a cantar después Perdona Que fue que Que me acordé De esa canción Y es un clásico Claro que sí Miren Doña Religión Dice más o menos Y antes de cantarla Quiero dejar claro Que esta no es una canción Dirigida a nadie Por si acaso Simplemente es dirigida A una forma de pensamiento Por eso le puse Doña Religión Una forma de pensamiento Que ha tenido Muchos de ustedes Lamentablemente Alejados de Dios Alejados de la iglesia Y aunque no justifico El que se hayan alejado Por culpa del hombre Pero sí los entiendo Fíjate Y no soy quien Para juzgarlos Más bien Les brindo la oportunidad O Dios les brinda La oportunidad De volver a abrir Esa puerta Que cerraron Porque él no tuvo culpa Es como yo decir ¿Sabe qué? Voy a dejar mi trabajo Porque uno de los empleados Amigos míos Está haciendo algo incorrecto No, usted no deja el trabajo Usted se queda Porque hay unos beneficios Que usted pierde ¿Me explico? Entonces La canción de Doña Religión Dice Te conocí hace ya varios años Por tu falta de amor Y carisma Aún sigues haciendo daño No cambias Eres la misma Por fuera apariencia de luz Por dentro llena de pecado Ahora yo entiendo a Jesús Cuando habló de sepulcros blanqueados Mírate Mírate Analiza por dónde es que vas Aún predicas de lo mismo De las faltas De los demás Aún te emociona Decirle a la gente Que tu santidad nunca mengua Recuerda que el cuerpo Es el templo Y parte del templo Es tu lengua Disculpe señora Con todo respeto Le digo cuál es el problema El Cristo que dice la Biblia No es el Cristo de tu sistema Amistad con el mundo No es ser un rapero Que con rap viene y te predica Ni reguetonero Más bien es el odio Con el que usted nos critica ¿De qué vale lo externo? Cuando lo interno Para lo eterno No te califica ¿De qué valen tus reglas? Si ante Dios Esos dogmas no te justifican Si no estoy de acuerdo contigo Entonces me dice Que soy un hereje Pues ya me encontré Un enemigo Que quiere sentarme Y la música Deje Mi estilo despierta Tu odio Mi gorra Mi flow Mi cubana No crees en el día De brujas Pero te disfrazas De cristiana Que yo soy el engaño Que daño el rebaño Es lo que tú siempre relatas Si en verdad yo quisiera Engañarlos Predicaría con una corbata Que use ropa de cristiano Para que se vea Mi transformación No es lo mismo Una Biblia en la mano Que una Biblia en el corazón Lo voy a dejar ahí Dios es bueno Que canción Que brutal Que brutal Que brutal Esta canción está muy dura Búsquenla Tienen que buscarla Doña religión Para que la busquen Y la oigan Ares cántanos Cántanos De los temas nuevos Que tienes Que están brutales Y déjame desconectar Esto aquí Para poner a cargar Y no siempre tengo Regulo aquí Pero ahí vamos Estamos aquí No sé si escuchan No sé si escuchan El piano de fondo Sí Se escucha Hago la salvedad Que siempre hago En mis instas En mis lives Porque la gente Piensa que yo soy pianista Y yo no soy pianista Señores Yo topo piano Que es diferente Hago el aguaje Así que Hay una canción Que Que interpreté Y se la dedico A todos los que están aquí Ya les mencioné A quienes La interpreté Junto a un Ministro Que atesoro mucho Lo amo mucho Respecto a su trayectoria Y es Jaime Barceló Para la asociación Volveré Y muchos se van a identificar Sobre todo los que se apartaron Oye como dice Quiero ser lo que antes fui Ser como un niño Entre tus brazos Quiero creer Como creí Y que tú cuides Cada paso Quiero volver a casa Volveré Yo sé que algún día volveré Correría tus brazos otra vez Y por siempre allí me quedaré Por ahora solo hay un recuerdo Grabado De aquella travesía Reconozco que haber caminado contigo Fueron mis mejores días Cada etapa Está en mi mente Muy presente Muy latente Y que mucho me cuesta Negarme a mí mismo Para obedecerte No es lo mismo una vida exitosa Que vivir una vida gloriosa Yo quisiera el camino de vida Y no el que me lleva directo a la fosa Y yo sé lo que tengo que hacer Yo debo escoger Pero me cuesta ceder Yo soy el ciego que no quiere ver El cojo que siempre rechaza correr Sediento de agua Y no quiero beber Yo puedo ganar Y decido perder Yo sé lo que tengo que hacer Sé lo que tengo que hacer Pero me cuesta ceder y menguar Esta ambición no se quiere quitar Y mi corazón no deja de gritar y pelear Contra el deseo carnal Contra el deseo infernal Contra este mal Yo quiero ser sal Pero me cuesta cambiar Quiero ser Lo que antes fui Ser como un niño entre tus brazos Quiero creer Como creí Y que tú cuides cada paso Quiero volver a casa Esa canción se llama Volveré La dediqué a varios A varias personas No solamente apartados conocidos Sino también Amigos tuyos De los cuales me recebo el nombre Que simplemente Me dijeron que esa canción Describe su condición a la perfección Y yo sé que esta canción Pues hay muchas personas Que también están pasando por lo mismo Es hora de que vuelvas a casa Utilizamos el pasaje del hijo pródigo Perfectamente Que describe Lo que esta canción quiere decir Me dijiste que entonces Había otra canción Que se llama Hay una que es bien bonita Que es para tu esposa también ¿Verdad? Bueno Para mi esposa hay una Pero Pero esa El pianista no está tan elaborado Para tocarla No importa No importa No importa No importa Vamos a ver Tengo ahora aquí Sin ti También tengo sin ti Sin ti Sin ti Sin ti A ver si me acuerdo Dice así Dime que fue lo que viste en mí Que yo no lo pude ver Y quizás nadie lo sabe Solamente tú lo sabes Y si lo sabes Yo también quiero saber ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste Divino Dios Y yo Sin ti Nada Yo Sin ti ¿A dónde voy? Sin ti No Hay vida Te Conocí Por eso Yo Sin ti Nada Yo Sin ti ¿A dónde voy? Sin ti No Hay vida Te Conocí Por eso Yo Entonces hay otra que dice Tira 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 Ale Tú me sanas del corazón Tu sacrificio me dio vida Esta mucha gente la conoce Tú eliminaste mi dolor Por una vida bondecida El toro dice Y por eso Te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso Te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente La cruz fue suficiente Te busco señoras y señores Quiero Quiero hacer un paréntesis En una frase Que menciono en esta canción Muy importante Dice La cruz fue suficiente Hay otra canción también Que te emprendí junto a Funky Que lo tuviste en entrevista Me pareció genial Otra canción que yo digo No son los panes No son los peces Los que causan que yo te busque Hay una realidad La gente piensa que Venir a los pies de Jesús Es sinónimo De que no vamos a tener problemas De que nunca Vamos a tener situaciones difíciles Y la realidad del caso es Y me remonto a una historia A ti Que tú conoces Cuando Jesús les dice A los discípulos ¿Sabes qué? Vámonos al otro lado Quien hace la invitación ¿Es quién? Es él Él les dice Vámonos al otro lado Y ellos se montaron Ahora es evidente Que durante el proceso Porque estaban en un mar Abierto Empezó una tormenta Y es muy probable Querido amigo Que estás en este lugar Que aunque Jesús Esté con nosotros Van a haber situaciones En la vida Que representan tormentas Que nos vamos a mojar Dentro de la barca Pero ¿sabe qué? Jesús está en la barca Y si él está en la barca Él está en control Quiero cantar una más Tito Claro Es tuyo Es tuyo Esto es tuyo Estamos en las canciones Y nosotros estamos Pompeados aquí Así que sigue Sigue tirando Claro Quiero cantar esta Esta canción Acaba de salir Apenas dos semanitas Nunca había hecho Una canción Completamente a piano Y es basada En una pregunta Que muchos de nosotros Nos hemos hecho ¿Por qué me amas tanto? Obviamente Dirigida 100% a Dios La tengo aquí Sí, la tengo aquí inscrita Ah, la tiene Pues bueno A cantar se ha dicho Miren Para todos ellos Que se han hecho La pregunta Explícanos El proceso De cómo la hiciste Y por qué la hiciste Miren La realidad del caso Es que Vuelvo y lo digo Todos estamos En un proceso De santificación Y siempre estoy conectado A través de las redes sociales Este Me gusta escuchar Diferentes Formas de pensamiento Independientemente Piensen Diferente a mí Y siempre estoy al tanto De lo que está ocurriendo En fin Esta canción Nace En base A una persona ¿Verdad? Que me guardo el nombre Que establecimos una conversación Y llegamos a esa conclusión De que hermano A pesar de todo Yo sigo viendo La mano de Dios Volvemos a lo que dije Hace un ratito A veces nosotros En base a La decisión incorrecta Que tomamos Nos cuesta Como que volver A su presencia Porque nosotros Nos autoculpamos Y decimos Nosotros Dios no me recibe Más sin embargo Después testificamos Que a pesar De que lo que hicimos Sí vamos a tener Nuestras consecuencias Pero Dios Nos recibe Y nos da hasta a veces Una bendición mayor Que fue lo que pasó En la historia del viejo pródigo El tipo gastó Todo lo que tenía Más el padre Lo recibió de nuevo Obviamente Tuvo sus consecuencias Lo recibió de nuevo Y andó a buscar Lo mejor que tenía preparado Para comer Entonces de ahí Nace esta canción Además de que también A través de La semana que pasamos Que es la famosa Semana Santa Este Quería hacer algo Alusivo ¿No? Diferente A lo que A lo que normalmente Pues hacemos Que es basarnos 100% En lo que pasó En la cruz La canción Sí habla de eso El video Habla de eso Pero nace De un corazón Agradecido Con triste y humillado Que Dios No lo rechaza jamás Dice así Es ese amor Que no comprendo Que no se marcha Si le ofendo Que va y me busca Si me voy Es ese amor Que no me entiendo Que se despoja De su atuendo Y va y me busca Donde estoy Que no guardo Rencor En su memoria Pudiendo juzgar Toda mi historia Y aunque le fallo Y le duele Vuelve con sus pinceles Pa' pintar la sonrisa En mi rostro Ya no aguanto más Y me postro Anto su nobleza Rodeada de luz Y en su espalda Mi peso de cruz Le pregunto Con mi llanto Jesús ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me abrazas Cuando te fallé? Si ante el deseo Tu vida callé Y me abrigas Con tu mando ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto y tanto? Si a veces ni te pienso tanto Por el tanto te busco Y te dejo al tanto De mi espanto Y la presión Que ya no aguanto Aparece tu mano Entre tantos Y me abrigas Con tu manto Santo y tanto Pero con pena Apenas voy de rodillas Codos en la silla Pensando que tendrás rencilla Por no andar Ni otra humilla O no poner Ni otra mejilla Por ser necio En tu sistema Donde casi nadie brilla Y se humilla Por negar más La semilla Por ser piedra De tropiezo Por apagar la bombilla Y no ser luz En el proceso Confieso Que a veces No te hablo por eso No soy de los que traicionan Para después sembrarte Un beso Y preso Debiste dejarme Preso por mi negligencia Quitaste mi nombre Y pusiste el tuyo En la sentencia Que es este amor No sé si quieras explicarme Cómo es que yo te fallo Y aún así Quieres salvarme Que no guarda El dolor En su memoria Pudiendo Juzgando Toda mi historia Y aunque le fallo Y le duele Vuelve Con sus pinceles Pa' pintar La sonrisa En mi ropa Ya no aguanto más Y me postre Ante su nobleza Rodeada de luz Y en su espalda Mi peso de cruz Le pregunto Con mi llanto Jesús ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me abrazas Cuando te fallé? Si ante el deseo Tu vida fallé Y me abrigas Con tu mando ¿Por qué me amas Tanto? No ¿Cómo es que pagas Mi precio Cuando te debo Con preces? ¿Cómo me otorgas Por favor Cuando no se merece? Wow Gracias Por amarme Tanto Wow Dedicado a todos Los que están por ahí ¿Cómo se? El título de la canción Es bien importante Que la pongas Para que la escuchen Está brutal ¿Por qué me amas tanto? Wow ¿Por qué me amas tanto? Yo la tengo aquí Apuntada Yo la tengo aquí Gracias Gracias por eso Tito Gracias por eso No Óyeme De verdad Quiero que Que des tus plataformas Antes de que nos cantes Algo más Que nos vayas a cantar Pero que Des tus plataformas Para que la gente Te siga Y también quiero invitarlos A todos Que Después de que se acabe Esto Hoy Jack Michael Tiene Una predicación A través de su canal de YouTube Para que pasen por ahí A todos Con Y Jack Michael Para que El que se quede activado Y que quede seguir buscando Más de su presencia Puede pasar por allá Por ahí también está ¿Quién está por ahí? Está Suleika Brian Saludos Suleika Brian Brian están todos por ahí Pero Alex Qué bonita canción es Esa De verdad Que es una canción Que la voy a poner A todo volumen Gracias Gracias Tito Gracias por la oportunidad Y nada Insto a todos aquellos Que han tenido El deseo Dice la Biblia Que Dios es quien produce El querer Como el hacer Según su buena voluntad Así que No creo que esto Sea casualidad Yo no creo en casualidades Yo creo en diosidades Yo creo en un Dios Que Que ordena los pasos Del hombre Vamos Como dice la Biblia Así que Todo está escrito por él Él sabe todas las cosas Te felicito Y te insto a que sigas Haciendo esto Yo creo que Gloria a Dios Escribiste algunos puntos Muy importantes Que te van a ayudar Durante el proceso Y aquí Me tienes siempre Como amigo Como hermano Para lo que podamos Aportar dentro De todo esto Y saludo también A todos los que están conectados Colegas por ahí Suleika Brian Y por ahí que estaba también Mi hermano Carles Te mando un abrazo A todos los que están Por ahí conectados Que Dios les bendiga Yo también Termino con esto Tito Hay una canción que dice Me ahorro el piano Porque no me la sé Y voy a meter Cuatro huevos Hay una canción que hice Junto a un cantante Que se llama Marco Sweet Que imagino que sabes Quién es Que se la dedico A todos En este proceso La canción se llama No hay Oye esto No hay Pero va a sobrar No hay Pero va a sobrar Y el tema dice La canasta está vacía Y así no va a amanecer Deja que Dios se encargue Él lo puede hacer La cogida alta Abrió los mares Creó la vida Venció la muerte Con sus heridas Hoy podrás ver Si puedes creer El rap dice Cinco panes Dos peces Esta historia La has oído Un par de veces De seguro La has vivido Muchas veces O quizás A tu presente Se parece Cuando de oportunidades Careces Cuando tu único recurso Desaparece Cuando tu simiente Se estremece Y lo que tienes En tus manos Lo aborreces Tu convicción La basas en tu condición Por eso es que A los problemas No le encuentras Solución Por eso Te ha menguado Tu nivel de adoración Porque tus ojos Naturales No han visto La provisión Pero es visión Y la fe de creer Aunque nada vea Es pensar Que tengo la armadura Pero Dios pelea Es saber Que no me soltará En medio de la marea Que la prueba es dura Pero creer es tu tarea Que para los que le aman Todo para bien Va a obrar La canasta está vacía Pero es temporal Porque Jesús te acompaña Y nunca te va a dejar Y recuerda Que no hay Pero va a sobrar Que brutal Que brutal Que brutal Este Hermano Yo te Te invito Que pongas Todas tus Redes sociales Aquí Este Gracias Para que Para que todo el mundo Vaya a buscar tu música Vaya a seguirte Se inscriban En tu canal de YouTube Para que Reciban todas esas Canciones hermosas Que tienes ahí Que están espectaculares Gracias Tito Todas nuestras redes sociales Son Alexurdo Music Todas 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 Por ahí va A la que sea su favorita Y nada Compártanlo Lo más importante Que de eso se trata Compartir lo que Dios Ha venido hablando A través de esto Y que esto se siga regando Claro que sí Y este video Por favor Si ustedes entienden Que esta palabra Que ustedes han recibido Puede ser de vida Y de luz Para otra persona Ustedes compartan Este video Para Para que llegue A otras vidas Y otras vidas Puedan ser restauradas Yo creo que Ha sido una noche Mágica Alex Ha traído Una palabra Poderosa A las canciones Demasiado Espectacular Guiadas por Dios En tu lápiz En tu puño y letra De verdad Que te deseo Lo mejor del mundo Sé que vas a seguir Creciendo Porque Verdaderamente Tienes unas canciones Hermosas Gracias Y Y Transmiten mucha paz Que eso es lo importante Cuando Cuando la paz Contagia a los demás Y yo sé que Muchas personas aquí Que están conectadas A esta hora Son las 9 y 52 Y hay muchas personas Este Agradecen Este tiempito Compartido contigo Porque no hay casualidades Eso es así Yo creo que Que en Dios No hay casualidades Y Eso es así Y yo le agradezco A mi hermana Que me ha apoyado Que es mi manager Que está ahí Y a mi familia Que está ahí Mira Esta libreta Me la regaló Hoy Porque ayer yo dije Que la libreta Estaba llenándose Y fue La libreta nueva Oí Así que Este Yo te Te doy las gracias Y quisiera Gracias a ti Un oración Claro que sí Para que La gente reciba El favor Y Y la gracia Mañana va a estar Nisi López Y Y Miki Mulero Mañana Brutal Brutal Inviten un amigo Nisi López Y Miki ¿Verdad? Miki va a estar aquí también Miki Mulero Con nosotros Mañana No se lo pierdan Domingo espectacular La semana que viene La semana que viene Tenemos a Marcela Gándara Cachil Excelente Excelente Argentina Un montón de gente O sea que Esto empezamos Por Semana Santa Alex Y se ha seguido Extendiendo Un mes entero Con la misericordia De Dios Yo me lo disfruto Muchísimo Me siento feliz Ayudando a los míos Viendo a los míos Crecer Mientras Dios me lo siga poniendo Lo seguirá haciendo Y el día que esto pase Que volvamos a la A la normalidad Si tengo que hacerlo Un día en semana Lo hacemos Porque las redes mías Son de Dios Y con mucho amor Y cariño Lo haré Este Así que Gracias Te agradezco Gracias Oramos Espero que Espero que un día Vuelvan a estar con nosotros Porque la hemos pasado brutal Brutal Gracias Y que no solamente Las redes Le pertenezcan a Dios Sino Ese corazón Que está ahí Agradecido Amén Que está haciendo esto Para su libro Y para su mujer Te dejo y te dedico Para ti este versículo Que está en copa Dice la Biblia Si tú de mañana Buscaras a Dios Si fueras limpio Si fueras recto Entonces Él Se despertará por ti Hará próspera La moral De tu justicia Y aunque tu principio Haya sido muy pequeño Tu postre de estado Será muy pero muy grande Oramos en esta hora Amén Y le damos gracias a Dios Padre En el nombre de Jesús Yo te doy las gracias Por este enorme privilegio Que nos concedes Y a través de esta plataforma Podría llegar a miles Y miles de personas Tu palabra Como dijimos En el principio No retorna atrás vacía Sabemos que ella Escala hasta lo más profundo De los huesos Y hace el trabajo Que tiene que hacer Mira a quien padre A través de este live Ha sido ministrado Tú conoces cada pensamiento Tú conoces cada corazón Tú conoces cada circunstancia Cada problemática Más nosotros Te conocemos a ti Que eres más grande Que cualquier situación difícil Que si tú eres por nosotros Quien contra nosotros En el nombre de Jesús Si hay corazones aquí padre Que necesitan volverse a ti Que seas tú en este momento Inquietándolos padre Dale la paz No como el mundo la da Como tu palabra dice Señor Aquella que Que nos da Padre Tranquilidad La paz que sobrepasa Todo entendimiento La que guarda nuestros corazones En Cristo Jesús El Rey de Gloria Y sobre todas las cosas Padre amado También Dale Como dice tu Biblia Aquella tristeza No la que el mundo da Sino la que produce Arrepentimiento Para salvación Padre amado Que ellos puedan saber Que es a través de tu Hijo Jesús Que somos llamados hijos Y esa sangre Es la que nos justifica En el nombre poderoso de Jesús Te doy gracias Amén y amén Gracias Tito Alex de verdad que gracias Hermano Que Dios te llene de favor Y gracias Mucha paz Bendiciones para tu familia Y gracias Chau